El secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari, afirmó el acercamiento con al menos 40 alcaldes, de los cuales han recibido proyectos mismos que serán integrados al catálogo de obras del Gobierno del Estado que realizará este año. Muchos están muy entusiasmados y muchos han llegado a la Secretaría con proyectos ya muy avanzados. Uno de los ejemplos, por ejemplo, fue la obra que empezamos el domingo, el Boulevard Norte, con el presidente municipal Tony Galli. Pero muchos presidentes ya del interior del Estado, hemos tenido varias reuniones con ellos, hemos tenido mucho acercamiento. Hay un área específica que se montó para darles atención a todos los presidentes municipales que quisieran hacer obras con el Gobierno del Estado. Tenemos ya un catálogo amplio, estamos complementando los proyectos, pero sí hay mucho interés. ¿Cuántos? Y digo, exactos, no sé, te digo, yo creo que hemos tenido acercamiento como con unos 40 alcaldes. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.